Cuentas mod donde puedes encontrar las mejores cuentas chetadas, nivel dinero, conjuntos hacks, además de autos modeados, simplemente ve abajo a la descripción y pregunta por los precios. ¡Bum! Para hacer los conjuntos tipo hacker vamos a poder poner lo que viene siendo pues unos tenis en un pantalón de golpe, ¿ok? Y esto es muy sencillo, aquí les voy a traer el conjunto, además de eso les tengo un super plus porque también arriba tendremos lo que viene siendo vestimenta tipo hacker y incluso también un reloj tipo hacker. Así que aquí les voy a mostrar a cómo hacer este truco. Y bueno, lo primero que tendremos que tener es un personaje hombre como principal, ¿ok? Y un personaje secundario que sea mujer. Ya que tengamos estos dos requisitos tendremos que estar dispuestos a borrar nuestro personaje secundario que sea la mujer. Y bueno, vamos a ir con nuestro personaje hombre como lo estoy haciendo yo a cualquier tienda de ropa, al mostrador, a conjuntos de overall y nos ponemos este rojo. De aquí lo que vamos a hacer es presionar al Start y de ahí nos vamos a ir a GTA Online a cambiar de personaje y nos cambiaremos a lo que viene siendo el personaje mujer. Les quiero decir que al hacer este truco se van a perder los conjuntos de nuestro personaje hombre que es el principal. Se van a borrar todos, también se van a borrar los vehículos de Pegasus. Eso tómenlo en cuenta antes de hacer este truco, ¿ok? Y bueno, ya que estamos aquí simplemente cambiamos a nuestro personaje secundario que es mujer y esperamos a caer en la sesión. Ya que estemos ahí lo que vamos a hacer con nuestro personaje secundario es copiar exactamente este conjunto que tengo yo. Si tú no sabes cómo hacer el conjunto aquí te voy a mostrar cómo obtenerlo. Y bueno, nos iremos a conjuntos estándares y nos pondremos este que se llama Cougar, ¿ok? Esto es para obtener lo que viene siendo esa camiseta como rayada rosa porque si tratan de comprarla así normal no nos dejará por el nivel, estará bloqueada. De ahí nos vamos a ir a prendas inferiores, nos vamos a ir a pantalones de combate negros en donde dice pantalones de golpe. Nos lo colocamos y nos vamos a ir a los zapatos y vamos a fijarnos que tengamos estos, los de botas negras desgastados. Si no, pónganselo, ¿ok? Y bueno, lo siguiente que haríamos es colocar unos guantes, cualquiera que ustedes quieran. No les voy a mostrar cuáles tengo porque les dejo a su elección. Y bueno, también vamos a ir directamente a lo que viene siendo las prendas de la cabeza. Y nos vamos a colocar en las opciones de gorras hacia adelante la gorra esta que se llama SA Board que es color rosa. Ya que terminemos este conjunto así tal cual como quedó, vamos y lo guardamos, ¿ok? Y bueno, pues una vez guardado este conjunto lo que haremos es presionar al Start de ahí a GTA Online y de ahí directo a cambiar de personaje. Vamos a esperar a que nos cargue lo que viene siendo la nube para que nos lleve a esas opciones de cambiar de personaje. Ya que estemos en lo que viene siendo la opción de menú de los personajes, vamos a borrar este personaje secundario. Vamos a confirmar y nos aparecerá lo que viene siendo esta palabra para borrar. O sea, vamos a teclear la palabra borrar o en el idioma que tenga, ya sea en inglés o en otro idioma que lo tengan o otra palabra que tengan. Van a poner eso para que pueda borrar. Aquí vamos a estar presionando en esta pantalla en todo momento a lo que viene siendo la A o la X, sea la consola que tengamos. Hasta que nos mande a crear otro personaje. Cuando aparezca el personaje ese ahí en la pantallita nos salimos y volvemos a salir directamente hacia campaña. Aquí vamos a esperar a que nos cargue campaña para seguir haciendo el truco. Y bueno, ya que estemos en campaña vamos a presionar al Start. De ahí nos vamos a ir directamente a GTA Online y a jugar GTA Online. Ahí vamos a presionar a Sesión por Invitación y nada más esperaremos a que nos cargue la sesión. Ya que estemos en la sesión lo único que haremos es simplemente irnos al menú Interacción y buscar el conjunto que creo que lo puse en el número 1. Le puse 1 como nombre y ya lo tendremos de esta manera. Como les digo, está grandioso el conjunto porque tiene lo que viene siendo estos pantalones de golpe con tenis, una parte invisible. Y también lo que viene siendo el conjunto hacker arriba con brazos invisibles. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este conjunto. Seguiré trayendo más para PC3 y 360. Y bueno, pues yo sin más me despido. Yo soy Solubla Alarm y nos veremos en el sexy futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!